El Hotel Notibara, inaugurado en 1945, funge como una de las joyas arquitectónicas y patrimoniales del centro de Medellín. Con Andrés Angarita, gerente del hotel, vamos a hablar más que todo sobre su revitalización. Andrés, bienvenido. Gracias, Mafe. Bueno, el hotel viene ahora surgiendo de nuevo, siendo una de las joyas arquitectónicas que no niegan a morirse dentro de la parte cultural e histórica del centro de Medellín. Ahora realmente el hotel viene con una historia que venimos arrastrando desde el año 45, desde su inauguración. El centro de Medellín ahora viene en una transformación bastante fuerte y el centro de Medellín tiene como joya el Hotel Notibara y queremos que el Hotel Notibara sea parte de esa transformación. Ya que somos ese punto de referencia. Andrés, hay un plus cultural que le está ofreciendo el hotel a sus huéspedes. ¿De qué se trata eso? Tenemos estos recorridos históricos. Aparte de eso, ahora tenemos convenios con varias galerías de arte. Galerías que han querido apoyar de una forma gratuita y queriendo aportar mucho al centro de la cultura de Medellín, teniendo aquí, digamos, muestras de muchos maestros en pintura y en la parte de escultura. Entonces queremos unir toda esta parte cultural. Aparte de eso, venimos también con eventos externos al hotel. Ya que no solamente el hotel tiene que reinventarse por dentro, sino que el centro de Medellín también se reinvente y queremos ser parte de esa transformación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Trayendo, por ejemplo, a partir de la fecha de hoy, 9 de octubre, tenemos San Alejo toda la semana para que la gente venga y nos visite. También tenemos eventos culturales en la parte externa, tenemos una iluminación arquitectónica que la gente puede venir a disfrutar después de las 6 de la tarde. Esto ha sido un hotel de puertas abiertas para que la gente venga y disfrute y conozca realmente qué es lo que tiene el centro de Medellín para ellos. Bueno, ¿cómo se imaginan ustedes el futuro del hotel para que tengamos 78 años más de disfrute? Bueno, yo pienso que esa pregunta es importantísima, ya que esos nuevos 78 más años que vienen en adelante, no solamente tiene que ser una apuesta del Hotel Nutibara, tenemos que ir muy de la mano también de la alcaldía, de la gobernación, de las secretarías. Somos un entorno, nunca nos hemos sentido únicamente como Hotel Nutibara, nos hemos sentido como centro de la ciudad de Medellín. Por eso apostamos también en el turismo, apostamos para que tengamos mejores opciones, para que la gente venga a conocer el centro de Medellín de una forma segura. ¡Qué bien! Un edificio patrimonial que nos invita a seguir cuidando del centro, para que propios y visitantes podamos seguir disfrutando de todo lo que el centro nos tiene para ofrecer. Porque el Consejo somos tú y yo.